Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de CSS desde cero. Amigos, vamos a continuar con el curso y el día de hoy vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crear rápidamente un nuevo archivo. En este caso, este lo vamos a guardar como ejercicio2.html Vamos a dar clic en guardar y lo que voy a hacer es copiar esto de aquí y pegarlo en mi ejercicio2. Obviamente, vamos a cambiar el nombre a ejercicio2, el nombre del título, para que podamos diferenciar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo definir estilos, cómo definir CSS a nivel de página, es decir, a nivel de todo el documento. En el video anterior vimos cómo se puede definir a nivel de cada elemento, pero el día de hoy vamos a ver cómo se define a nivel de documento. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la etiqueta de estilo. ¿Cuál es la etiqueta de estilo? Bueno, la etiqueta de style. ¿Dónde es que vamos a poder poner esta etiqueta? Bueno, esta etiqueta se va a poder poner en cualquier parte del documento, pero por estándares, por recomendaciones, se recomienda que se ponga dentro de la cabecera de la página, en este caso, en el hit. Vamos a poner aquí nuestro style, ¿sale? Podemos observar que se agrega automáticamente nuestra etiqueta. Si yo doy esto, ahí está style. Ok. ¿Cómo es que vamos a agregar elementos? Bueno, primero que nada, vamos a nuestra página, vamos a abrirla con nuestro navegador y podemos observar que, a diferencia de el ejercicio 1, esta página de ejercicio 2, pues no tiene estilo, está todo sencillo, ¿vale? Tenemos ahí un título y tenemos un texto en la parte de abajo de color negro. Bueno, vamos a nuestro navegador y ahora vamos a crear nuestros estilos dentro de estas etiquetas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada, tenemos que indicar el nombre de la etiqueta, tenemos que abrir, ojo, tenemos que abrir una llave y después dentro vamos a poder agregar los estilos, ¿sale? Bueno, vamos a hacerlo. En este caso quiero cambiar el estilo de la etiqueta H1, por lo tanto vamos a poner H1, vamos a abrir nuestras llaves y dentro de esta vamos a poder cambiar el color de ese elemento. Vamos a poner dos puntos y vamos a indicarle un color amarillo de esta manera. Vamos a indicarle también un background color y vamos a ponerlo ahora de color rojo. Perfecto. Si yo guardo esto, vamos a eliminar esto que puse aquí para que estuviera de referencia. Si yo guardo esto, HTML va a detectar que hay una etiqueta de estilo y que dentro de la etiqueta de estilo vamos a tener nosotros algún estilo definido para algún o algunos elementos dentro de nuestra página. Vamos a nuestra página, vamos a recargar y podemos observar que se ha cambiado el estilo. Bien, aquí la letra sigue de color negro, la verdad es que puede que me haya equivocado en algo, pero lo importante es observar que el color de fondo, por ejemplo, sí cambió de manera correcta. Es decir, le estamos indicando ya el estilo que va a tener nuestra etiqueta H1 a través de la etiqueta Style. Dentro de esta etiqueta nosotros podemos definir cualquier estilo para cualquier elemento que esté en HTML. Si yo doy, este, si yo lo que quiero es editar el estilo para este párrafo de acá, bueno, lo puedo hacer también directamente dentro de esa etiqueta. ¿Cómo? Vamos a hacerlo. Ponemos el nombre de la etiqueta, abrimos nuestras llaves y aquí puedo definir el color. Vamos a poner el color, no sé, no lo sé, vamos a poner así. Vamos a ver qué es lo que sale. Esto solamente es un experimento. Lo que queremos observar es que nuestra etiqueta P o nuestro elemento P de HTML también puede ser cambiado a través de nuestra etiqueta de estilo. Vamos a nuestra página, recargamos y podemos observar que ha cambiado el color del texto a amarillo. Vamos a indicarle el color de su background o la parte de atrás de color rojo también. Ok. Me fue el hashtag o el gato y ahora sí va a aparecer de la misma manera. Aquí lo importante es que sepan que a través de la etiqueta estilo dentro de HTML podemos definir los estilos de toda la página. Si yo tuviera 50 elementos aquí, no sé, más títulos, más párrafos, algunos contenedores, algunas tablas, etcétera, todos los estilos de esos elementos podrían estar definidos en esta etiqueta. Les digo, se recomienda que se ponga en la parte de la cabecera porque algunos navegadores primero detectan el estilo, después crean la estructura y para mostrársela al usuario lo hacen en conjunto. Pero bueno, ustedes saben dónde colocar esta etiqueta. Es así como se definen los estilos de CSS a nivel de página. En el próximo video vamos a ver cómo se definen los estilos de CSS en un archivo externo. Amigos, pues es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau! 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 Gracias.